El vehículo eléctrico se está convirtiendo en la alternativa de transporte sostenible más ventajosa para contribuir a la eliminación de las emisiones de dióxido de carbono. Si la electricidad con la que se estabastece procede de fuentes renovables no emite de forma efectiva dióxido de carbono y permite sustituir a los combustibles fósiles. Por este motivo constituye una apuesta decidida de los gobiernos europeos como el español. Otra ventaja añadida procede del coste de la electricidad ya que con los precios actuales el desplazamiento de 100 kilómetros saldría por 1 o 2 euros. El corazón del coche eléctrico son el conjunto de las baterías de ión litio que las abastece que suelen suministrar al vehículo alrededor de 40 kWh dependiendo de las dimensiones y del diseño de la batería. Con esta energía el vehículo eléctrico puede desplazarse aproximadamente 200 kilómetros antes de repostar. Estas baterías están basadas en un cátodo formado por un compuesto estratificado de litio como litio CO2 o litio FePO4 y un ánodo de carbono grafítico separados entre sí por una membrana polimérica microporosa que permite el intercambio de iones litio más entre los dos electrodos pero no de electrones que sólo pueden desplazarse por el circuito externo que los une. A su vez ambos electrodos se encuentran sumergidos en un electrolito líquido que suele ser un disolvente orgánico. Un electrolito típico es una disolución 1 molar del litio fósforo fluoruro 6 disuelto una mezcla al 50% en peso de carbonato de etilo y de diatilo. Este electrolito suele ser estable a las temperaturas y potenciales de trabajo para evitar riesgos de incendios. El funcionamiento de la batería de ión litio sería el siguiente. Durante el proceso de carga los dos electrodos están conectados externamente a una red de suministro eléctrico. De este modo los electrones se liberan el cátodo y se mueven por el circuito eléctrico hacia el ánodo. Simultáneamente los iones litio se mueven en la misma dirección pero a través del electrolito y se sitúan entre las láminas del carbono grafítico almacenándose como el litio cero gracias a los electrones que reciben del circuito externo. Durante la descarga sucede el proceso inverso ya que los electrones se mueven al cátodo a través del circuito externo y los iones litio más se desplazan en la misma dirección a través del electrolito situándose entre los estratos como litio cero una vez reciben los electrones del circuito externo. Estas baterías tienen un potencial entre 3 y 4 voltios dependiendo de los materiales escogidos como cátodo y ánodo. Las principales limitaciones de los vehículos eléctricos es su baja autonomía y su elevado preceptual claramente superior a los vehículos de convulsión interna. No obstante los avances tecnológicos han permitido que empiecen a aparecer modelos con más autonomía como el Tesla 3 que en principio podía desplazarse hasta 500 kilómetros sin necesidad de repostar gracias a sus 7.104 celdas que permiten suministrar hasta 85 kilovatios hora. Por otro lado se esperan importantes avances en el futuro en el campo de las baterías que se está enfocando en el desarrollo de las baterías de litio aire y litio azufre. Estas baterías podrían tener densidades energéticas superiores a las baterías de ion litio actuales que son entre 150 y 250 vatios hora kilogramos y según cálculos teóricos podrían alcanzar incluso superar los 1000 vatios horas por kilogramos. De este modo solucionarían el principal problema de los vehículos eléctricos actuales que es su limitada autonomía. En cuanto al coste se esperan que los avances tecnológicos junto con la mejora de la economía de escala disminuyan los precios haciendo que estos vehículos sean accesibles al bolsillo del gran público. Otro aspecto importante del coche eléctrico lo constituye la recarga dado que requiere bastante tiempo. Por ejemplo una conexión eléctrica normal de una casa con una potencia instalada de 3,7 kilovatios conseguiría recargar la batería del coche en 12 horas lo que es un tiempo considerable. Para recargar en menos tiempo son necesarios enchufes de mayor potencia. Por ejemplo una concesión de 11 kilovatios permitiría recargar la batería en 4 horas mientras que para recargas rápidas de menos de una hora son necesarios enchufes de al menos 50 kilovatios que solamente serían posibles en electrolineras especialmente preparadas para ello. En este sentido es necesario modificar la red eléctrica de nuestros hogares para alimentar el coche eléctrico y crear a su vez una red de electrolineras específicas con tomas de alta potencia. Un potencial competido del coche eléctrico lo constituye el coche de hidrógeno. En este caso los conductibles son dos gases hidrógeno y oxígeno almacenado el primero un recipiente a elevado presión presión superior a 200 bares y situados en el fondo del vehículo. Funcionan con una pila de hidrógeno PENFC que significa Proton Exchange Membrane Fuel Shell que es un convertidor electroquímico de energía química en electricidad. El concepto de la pila de hidrógeno es del siglo XIX pero las primeras pilas de hidrógeno se empezaron a utilizar con febrilidad en 1960-1970 en las naves espaciales de los programas Gemini y Apollo. Las empresas Toyota y Hyundai han empezado a apostar por el coche de hidrógeno poniendo en el mercado los modelos Toyota Mirai y Hyundai Tucson con alrededor de 3.000 unidades en 2017 respectivamente a un precio aproximado de 60.000 dólares. Estos vehículos tienen una autonomía superior al del coche eléctrico son 500 kilómetros y tiempos de recarga inferiores a cinco minutos. El corazón del vehículo es la pila de hidrógeno que consiste básicamente en dos zonas separadas que contienen un cátodo y un ánodo de platino soportado sobre carbono y en donde se alimentan de forma separada oxígeno e hidrógeno respectivamente. Entre ánodo y cátodo conectándolos existe una membrana polimérica conductora de un material ácido como la resina anáfio que permite el paso de protones pero no de electrones. En el ánodo se produce la reacción de oxidación del hidrógeno, hidrógeno menos dos electrones para dar dos protones, sobre el metal platino. Los electrones liberados son recogidos por el ánodo y dirigidos a través de un circuito externo hidrógeno donde realizan trabajo eléctrico. Finalmente son conducidos al cátodo donde reducen al oxígeno también sobre el metal platino y se combinan con los dos protones procedentes del ánodo según la reacción un medio de oxígeno más dos protones más dos electrones para dar una molécula de agua. Los protones son conducidos al cátodo a través de la membrana polimérica de enáfio cerrando así el circuito eléctrico. La principal ventaja de la pila de hidrógeno consiste en que el producto final a la reacción electroquímica es agua por lo que su impacto medioambiental es prácticamente nulo. Además tiene densidades energéticas de mil vatios hora por kilogramo superiores a las baterías de ion litio que son 250 vatios por kilogramo lo que le confiere mayor autonomía y sus tiempos de recarga son inferiores a los cinco minutos. Sus principales desventajas son tener que utilizar recipientes a elevada presión para cargar los gases combustibles y la ausencia de una red de hidrogeneras para cargar los depósitos. Así por ejemplo en California en el año 2017 sólo había 29 hidrogeneras. Además hay dudas si existen reservas suficientes de platino para proveer una flota mundial de vehículos de hidrógeno por lo que sería necesario encontrar otros metales sustitutivos con similares prestaciones. No obstante diferentes países están apostando por esta tecnología entre los que destaca Japón. Como conclusión final podríamos decir que tanto el coche eléctrico como el coche de hidrógeno se perfilan como opciones de futuro para sustituir a los actuales vehículos de combustión interna. Presentan cero emisiones de gases contaminantes y no contribuyen al efecto invernadero por lo que son la alternativa idónea. Por lo tanto es necesario avanzar en la investigación para proporcionar soluciones tecnológicas innovadoras a estos problemas. Se espera que los avances tecnológicos y la introducción de la economía de escala mejoren las prestaciones de los vehículos eléctricos y de hidrógeno. Sólo así podrán ser competitivos con los motores de combustible interna y podrán sustituirlos con plenas garantías en el horizonte del año 2050 marcado en España para su desaparición.